El representante de los servicios educativos en solidaridad, Roberto Méndez Portales, informó que debido a la falta de alumnos para este ciclo escolar desaparecerán algunos grupos del centro y zona turística de solidaridad. Explicó que esta baja se debe a que muchas familias han cambiado de domicilio a otras partes de la ciudad, sobre todo a las colonias o fraccionamientos al poniente, lo que hace que los grupos con pocos alumnos no sean sostenibles. En este sentido, ahorita sí vamos a tener algunos cierres de grupos en escuelas, sobre todo del primer cuadro de la ciudad, que por falta de alumnos ya no son sostenibles los grupos. Sin embargo, dijo que en la zona de Villas del Sol se van a incrementar los grupos debido a la alta demanda en esta zona de la ciudad. Pero vamos a tener aperturas de nuevos grupos en lo que viene siendo la zona de Villas del Sol. Ahí sí vamos a tener este incremento en las aulas, incremento en los grupos. Se está ya trabajando en ello al respecto. Y bueno, en cuanto a las construcciones, pues sí, vamos a procurar que sea ahorita, finalizando el ciclo y en este periodo de receso, para no aceptar las clases. Con imágenes y edición de Pepe Mata, para Notivision, Edgar Olivares.